Cosas que tienen un uso secreto en Minecraft. En la 1.17 se agregó el cobre y este mineral se oxida con el tiempo. Sin embargo, si usamos panales, podemos evitar que esto pase y así dejar mensajes secretos por el mundo. La lámpara no es usada por mucha gente, pero tiene un uso secreto. Resulta que los cultivos necesitan luz para colocarse. Por lo tanto, si usamos una lámpara para iluminarlos, al apagarla podremos cosechar todos de una sola vez. Esta es otra forma de usar las cajas de shulkers. Si te paras encima de una y la abres, caerás. Gracias a esto puedes hacer, por ejemplo, una entrada secreta. Los cristales de Lend sirven para matar al dragón más rápido, por ejemplo. Pero además, su explosión es una de las más fuertes del juego, lo que lo vuelve un arma increíblemente poderosa.